Luis Alberto Espineta fue uno de los más influyentes músicos en la historia del rock en castellano. Sus versos fueron elaborados a base de una exquisita combinación entre poesía y melodía, capaces de introducirnos en la experiencia artística más elevada. Cada una de sus bandas eternas se caracteriza por haber obtenido un marcado reconocimiento por parte de la audiencia, siempre conmocionada, invadiendo teatros y estadios a la espera de su voz. Uno de los grandes atributos del flaco Espineta, cariñoso apodo que le ha sido adjudicado, fue su capacidad de expresión, de traducir sus pensamientos a palabras que solo pueden remitirnos a la poesía y a todo lo que ella significa y genera en nosotros. Entre sus principales canciones podemos contar Muchacha ojos de papel, Seguir viviendo sin tu amor o Todas las hojas del viento. En este nuevo vídeo de Frases de la Vida, hemos querido recopilar las mejores frases de Espineta, citas obtenidas de sus grandes canciones. ¡Acompáñanos a descubrirlas! Veinte frases de Espineta, el poeta del rock en castellano Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre Hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar Dos, no llores más, ya no tengas frío No creas que ya no hay más tinieblas, tan solo debes comprenderlas Tres, ¿dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral Cuatro, la soledad es un amigo que no está, en su palabra que no ves llegar igual Cinco, por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si he de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado para mí Seis, y en el nuevo día, labios sin tiempo, nubes vienen trayendo mensajes Y puertas, puertas, puertas Siete, si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer Ocho, tengo la mente consumida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas hasta el fin Nueve, es la organización de la selva incrustada entre las ciudades que avanzan hasta morir Por eso todos nos estamos alejando Diez, siempre soñar, nunca creer, eso es lo que mata tu amor Siempre desear, nunca tener, eso es lo que mata tu amor Once, con la mirada perdida en la nada, cuando seas el hombre dirigente ¿Quién estará buscándote? Nadie querrá saber de tu vida Doce, si el sol ves a tus ojos, ni cuenta te das Los barcos en el agua, ni cuenta se dan Trece, sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás Si no es en vos, en mí nunca la encontrarás Catorce, ya que Dios es un mundo en el que amar es la eternidad que uno busca Y no lo pienses más, que tu mueca está tan despintada Quince, tanta fe tengo puesta aquí con tu sonrisa que creo ver el aire del tiempo Y el agua del sol quizás Dieciséis, plegaria para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Diecisiete, pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur Dieciocho, todas las hojas son del viento Ya que él las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol Diecinueve, de ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y deberás luchar si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma Veinte, no estoy atado a ningún sueño ya Las habladurías del mundo no pueden atraparnos Hemos llegado al final de nuestra selección de frases de Espineta Cuéntanos, ¿eres fanático de esta leyenda del rock? ¿Conoces otras frases de Espineta para recomendarnos? Te esperamos en la sección de comentarios No olvides darle me gusta a este vídeo Y compartirlo con todos los amantes de la música Además puedes suscribirte a Frases de la Vida Para no perderte ninguna de nuestras novedades ¡Hasta la próxima!